¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Es el Príncipe de Estrella! ¡Venidos, hermanos rubos! ¡Bienvenido, señor Fartemont! ¡Acompañeros con el de! ¡Principe de Estrella! ¡Es el gran príncipe! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Bienvenido, señor Fartemont! ¡Vamos a la batalla! ¡Bienvenido, Príncipe de Estrella! ¡Y ahora, dejado de los técnicos! ¡Bienvenido! ¡Él es el gran, gran Príncipe! ¡Y se hace acompañar por un gran entrenador! ¡El rey del aire! ¡Él es el bienvenido! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Estranger! ¡Bienvenido! ¡Y lucharán a bordo desde esta ida sin límite de tiempo! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido ¡Rudo! 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 ¡Rudo ¡Rudo! 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 ¡C Milan, nunca lo dijo! ¡C club, ¡RILN, nunca lo dijo! ¡Prin iets pasos palms! ¡Prinיה, punk! ¡Príncipe! 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 ¡Acaba, príncipe! ¡Ah, speed camera! ¡Príncipe! 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 ¡Adiós! 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 ¡Fusat! 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 Echa, échale, papá. ¡Echa, Rude! ¡Cuatro! ¡Déjame un desesperado! ¡No estás un médico! ¡No me cortó! ¡Venga! ¡Rude! 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 ¡No! ¡No! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, señores! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Más gente! ¡Més Nico! limpio ¡Vámonos! 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 ¡Venga, señor! ¡Ahhh! ¡Si! ¡Si! ¡Esta primera caída, Los Pericos! ¡Esta segunda caída! ¡Seguza caída, y vámonos! ¡Vamos! ¡No deje tu pinche nano! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FIT!! ¡¡¡¡FIT!!! ¡¡¡FIT!! ¡¡¡FIT!! Tranquilo papi me estás madriando papi ¿¡¡Pero estás defendiendo!? ¡¡¡¡FIT!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá ese cabrón! ¡Ajá Número! ¡Ajá Número! ¡Ajá Número! ¡Ajá Número! ¡Venga Aurora! ¡Venga Bruno! ¡Vale cabrón! Venga arriba, señora, arriba. ¡Eh, eh! ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Gol! 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 ¡Venga, señora, arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ese! 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 ¡Nobre de la máscara! ¡Sí! ¿Ven, manchalos? ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Druya! ¡No es pelista! ¡Vete, pareja! ¡Vete! ¡Vete, pareja! ¡Aquí está, pareja! ¡Ahí está, pareja! ¡Aaah! 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 ¡Arriba, arcla! ¡Arriba! Tercera caída, tercera caída y vámonos. ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Ese es puño! ¡Saca uno! 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 ¡Saca ¡Gracias!